Ya llegamos y te traigo algunos super juegazos para tu dispositivo móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras, estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos super juegazos para tu dispositivo móvil. No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales que te dejo aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulo, comencemos con el primer juegazo que tiene por nombre Spongebob Adventure. Prepárate para vivir una increíble aventura con Bob Esponja y sus amigos. El último plan de Plankton para robar la fórmula secreta de Krabby Patty ha fracasado, dejando al mundo cubierto con Yelflish. Ahora depende de ti y de Bob Esponja, junto con sus amigos nuevos y viejos, reconstruir y restaurar el orden en el fondo de bikini y más allá. Construye tu propio fondo de bikini y viaja a los lugares favoritos de los fanáticos del universo de Bob Esponja, como Jellyfish, Fields, New Eclipse City, Atlantis y más. Explora y restaura y reconstruye el mundo de Bob Esponja para devolverle su antigua gloria con la ayuda de sus amigos nuevos y viejos que vas a conocer en el camino. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Oja. Ayuda a Oja a encontrar todas las cintas de cassettes. Está en Estocolmo y accidentalmente se le cayeron todas las cintas antes del concierto de esta noche. La ciudad está llena de peligros y como jugador debes de saltar sobre automóviles, gaviotas, remolques en marcha hasta llegar al final. Durante el viaje y búsqueda de cassettes puedes recolectar monedas que puedes usar en la tienda del bosque para adquirir herramientas y vehículos aún mejores para navegar por la ciudad. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Seafloor, Deep Sear Horror. En un intenso juego arcade de terror de supervivencia en primera persona sobre el buceo en aguas profundas. Parado a miles de metros bajo la superficie, cuando una expedición sale mal deberás de atravesar el fondo marino, reparando antenas de señales, manteniendo tus niveles de oxígeno para poder enviar un mensaje de ayuda. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Grady Wizard Battle Games. Una excursión de mazmorras del programa de juegos mágicos. Sumérgete en este programa de juegos. Forma tu equipo y lucha contra enjambres, consigue botines y sube de nivel en este Encantadoras Mazmorras. Incorpora el modo multijugador cooperativo para tres jugadores, así que vas a tener que formar un equipo con tus amigos, enfrentate a oleadas de enemigos y a ver cuánto botín puedes conseguir. Todos estos juegazos te los dejo aquí abajo en la descripción o en los comentarios. No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales. Como siempre, si eres nuevo o eres nueva en el canal, pues ¿qué esperas? Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso, y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video. Cuídate mucho en donde quiera que estés. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.